Durante los cortes temporales del suministro, tanto programados como sobrevenidos, también es necesario asegurar la disponibilidad de agua. En caso necesario, habrá que poner en marcha medidas temporales que aseguren al menos un mínimo vital para cada persona. La población debe estar informada sobre las causas y la duración estimada del corte para poder tomar medidas para abastecerse durante el corte del suministro.